Mi participación en la InstaFest del año anterior me dio la posibilidad de representar a marcas como PSP AudioWare. Eso me abrió entonces las puertas para acceder a todo su catálogo de plugins. Y revisando el día de ayer mi cuenta de usuario, habían agregado entonces la nueva incorporación al catálogo de plugins de este increíble desarrollador. Te saludo y te doy la bienvenida entonces a la revisión del nuevo lanzamiento del agente de PSP AudioWare, el PSP Impressor. Vamos a mirar entonces todas sus bondades, su capacidad y para qué puede hacernos útil en nuestros procesos de mezcla y masterización. Este Impressor, como se llama, es un compresor increíblemente preciso en todas sus funciones. Está diseñado para procesar mezclas completas, buses o pistas individuales. Emula las mágicas características clásicas de los compresores con válvulas y circuitos octoelectrónicos, como compresores también modernos clásicos. Cuenta con Sidechain, altamente configurable. El filtro de Sidechain tiene un efecto significativo en el sonido y en el funcionamiento del plugin. Dependiendo entonces de la configuración que apliquemos a ese filtro de Sidechain, también nos permitirá usarlo como un de-easer o para reducir el bombeo o en los golpes pesados en algún sonido o en un kit, por ejemplo. Nos dice la gente de PSP Outdoor que si lo combinamos entonces con su PSP Saturator, del cual también les traje la revisión en su momento del lanzamiento, un día después podemos entonces lograr una calidad sónica increíble en nuestras mezclas y en nuestros proyectos. Donde lo apliquemos, bien sea una pista de bajo, un sonido de batería, un kit de batería o en unas voces o en una mezcla completa. Ya que vamos a agregar saturación analógica más un manejo de la dinámica también con un carácter sónico muy particular. Recordemos que PSP tiene pedigree, experiencia y una calidad sónica que los hace únicos entonces en el mercado. Vamos a mirar un poco entonces las características particulares de este plugin y tenemos inicialmente entonces la posibilidad de dimensionar entonces su interfaz de usuario para trabajarlo en monitores táctiles. Por ejemplo, si contamos con la posibilidad de tener uno, luego de manipular su interfaz, si quiere regresar a su tamaño habitual, simplemente ese valor porcentual, doble clic y lo llevas entonces al tamaño que viene por default. Luego tenemos el nuevo menú emergente para acceder a todos los ajustes de fábrica que hace parte del nuevo gestor de precepts que agregaron en todas las actualizaciones recientes y que se vendrán en las nuevas versiones de sus plugins. Tenemos entonces la opción de ingresar por pestañas y visualizar las pestañas de aplicación por ingeniero, diseñador o tus propios ajustes de fábrica. Si te vas a aplicación, venimos por categorías como todo, mezclas, mastering, válvulas, tubo, fed y una categoría bastante larga para casi cualquier fuente de audio. Por diseñador, pues son varios ingenieros que aportaron su talento en el diseño de algunos precepts. Tenemos algunos bastante desconocidos como Steve Levine, por ejemplo, Michael Brower también y aparte de eso tenemos los desarrollados por la misma gente de PSP Odeware. Y cuando vayas creando tus propios ajustes, pues estos se almacenarán en la pestaña My Presets. Luego tenemos la posibilidad de guardar ajustes, copiar ajustes y pegarlos entre A y B, comparativas A y B, rehacer y deshacer ajustes. Desde el menú hamburguesa tenemos acceso al manual y otra información adicional del plugin. Si damos clic en la etiqueta PSP Impressor, vamos a acceder entonces a la vista en donde tenemos como el ruteo, el flujo de señal que se sigue a través del plugin. Luego tenemos aquí un botón que se llama Comparar y tenemos para ajustar el valor de referencia del vúmetro. Con el botón de Comparar tenemos entonces la posibilidad de configurar los medidores en el modo de comparación previa y posterior. Cuando el modo Comparar está activado, como en este momento, entonces el modo Pre estará activado. Cuando lo desactivas, pues estará el modo Post básicamente. Y esto lo vamos a visualizar en las agujas, en el comportamiento y en el color de las mismas. En el modo Pre, cuando está activo, el conjunto de las agujas de los vúmetros van a adquirir dos colores, un color sólido y un color como transparente. El conjunto de agujas sólidas, de colores sólidos, va a indicar entonces los niveles de entrada y el conjunto semitransparente de la aguja indica el nivel de salida. Cuando está en modo Pops, que es como viene por default, entonces el conjunto sólido de las agujas indicará el nivel de salida y el conjunto semitransparente de agujas va a indicar el nivel de entrada. Cuando está apagado, entonces este modo de funcionamiento, solo hay un conjunto sólido de agujas que nos indican los niveles correspondientes a la posición del interruptor, bien sea Pre, Pops o reducción de ganancia. Y tenemos el control para establecer el nivel de referencia en unidades de volumen. El plugin viene establecido entonces a menos 14 decibeles fondo de escala, pero podemos cambiar valores habituales como menos 12, menos 18 o menos 20. Ya dependerá de lo que tú desees configurar. Damos click de no y regresamos a la interfaz de usuario. Desde acá tenemos entonces, como puedes ver, acceso a los vúmetros que nos indican cómo es el comportamiento del plugin, del audio a través del plugin. Podemos visualizar entonces, sea el comportamiento previo, la reducción de ganancia que estamos aplicando o el post procesamiento. Luego tenemos en la parte central el acceso entonces a los controles. Tenemos inicialmente los controles de dinámica a la izquierda. Tenemos entonces el control de ataque con el cual determinamos el tiempo de ataque que se va a tardar el compresor en actuar sobre el audio con valores que van desde auto. Puedes ver aquí auto 4, auto 3, auto 2, auto 1 y luego cambiamos a valores que pueden establecerse numéricamente que arrancaríamos en 10 milisegundos y nos vamos hasta los 100 milisegundos. Los auto desde el 1 hacia abajo, básicamente son modos donde el plugin en automático ajusta el valor del ataque, siendo auto 1 el valor del ataque más rápido. Si quieres un valor de ataque automático lento, pues te vas a auto 4. Luego tenemos un multiplicador del valor del ataque. Como les indico, el valor empieza en 10 milisegundos hasta máximo 100 milisegundos, pero podemos nosotros con este multiplicador, como su nombre indica, pues multiplicar entonces el ataque del compresor con valores que irían desde un milisegundo hasta un segundo. Luego tenemos el hold y con esta perilla entonces ajustamos cuánto tiempo el compresor mantendrá la reducción de ganancia. Podemos configurarlo en valores que arrancan en 0 milisegundos hasta básicamente un segundo. Luego tenemos el control de liberación de release y podemos establecer entonces liberaciones también con 4 estados auto. Arrancamos en 1 hasta el auto 4 y valores de liberación que arrancan en 10 milisegundos y podemos llevarla hasta un segundo de liberación. También podemos aplicar un multiplicador de esos valores para irnos entonces desde 100 milisegundos hasta los 10 segundos. A manera de tips o consejo, podemos decir que si el tiempo de liberación que estamos estableciendo aquí es muy corto, el compresor va a funcionar más como un limitador y su sonido se va a asemejar a una cinta analógica altamente saturada o sobrecargada. Si colocamos unos tiempos de liberación largos, entonces harán que el compresor funcione como un nivelador que se utiliza para, como su nombre indica, para generar una nivelación general de la dinámica de partes particulares en una mezcla específica. Algunos encontramos con este pequeño control FB y FB más FF. FB no es Facebook, ok. Básicamente este selector giratorio de tres posiciones, podemos dejarlo en el más como puedes ver la parte central, cambia entre retroalimentación, feedback, alimentación directa que sería el más o retroalimentación con alimentación directa número 2. Y básicamente este perilla nos permite ajustar o elegir el comportamiento basado en el tiempo del detector de los niveles del audio que estamos procesando. Luego tenemos un botón que se llama Look. Este botón activa y desactiva el procesador de anticipación aplicando un pequeño retardo entre el sidechain y la señal procesada. Cuando el botón está así encendido, el modo Look Ahead está activo. Luego tenemos el botón de RMS. Este botón activa la detección del nivel de la raíz cuadrática media, RMS, en la señal de sidechains. Este modo es más musical que el modo de detección de picos. Sin embargo, la respuesta rápida de los picos podría ser mejor para material con mucha información transitoria como un sonido percusivo, por ejemplo una batería. Recuerda cuando se ha encendido está activo el RMS. Si lo desactivas estaría activo entonces el modo pico. Luego tenemos entonces los controles configurables de compresión, que son estos dos que tenemos en la parte central. Y el primero que se llama Compress, básicamente esta perilla nos permite ajustar la profundidad del algoritmo de compresión. En otros compresores eso sería equivalente al control de umbral invertido. Luego tenemos debajo del mismo el control de forma o shape, con el cual entonces podemos seleccionar entre seis características de curva de compresión distintas. Este control también va a incidir sobre el tipo de codo que estemos aplicando entonces al audio, el tipo de algoritmo de codo que seleccionemos. Tenemos entonces el no inicialmente hacia la izquierda, en donde no habrá ningún tipo de compresión, sin compresión. Luego tenemos el soft suave, que es un codo muy suave con un rango dinámico muy amplio y con una proporción de 2 a 1 al final. Luego tenemos aquí el wide amplio, ancho, que es una rodilla ancha que termina con una proporción de 3 a 1. Luego tenemos el medium, con una rodilla ancha que termina con una proporción de 0 a 1. Luego tenemos el short, con una rodilla más corta que termina con una proporción de 0 a 1. Tenemos sharp, afilado, agudo, que es un codo angosto con una proporción de infinito a 1, típico de los limitadores de codo blando. Y por último tenemos el hard, el duro, casi sin codo. El procesador entonces funciona como un limitador de codo duro básicamente. Luego tenemos a la derecha los filtros y el side chain. Inicialmente tenemos la perilla para ajustar o restaurar de forma manual el nivel de la señal después de que se produce la compresión. En otras palabras, vamos a compensar cualquier pérdida de ganancia. Luego tenemos entonces el control de frecuencia. Esta perilla entonces establece la frecuencia central del filtro de campana que vamos a aplicar con side chain. Podemos ajustarlo en rangos que arrancan en 20 Hz hasta los 20 mL. Allí tú determinas. Luego tenemos el Q, que es básicamente el ancho de banda, del factor que determina qué tan empinado es nuestro filtro. Cuanto mayor sea el factor de Q, pues mayor será la pendiente. Cuanto menor sea, mayor será el rango de frecuencias que va a pasar por el filtro. Vamos a ajustarlo en valores que van desde 0.01 hasta 10 básicamente. Y por último tenemos este pequeño interruptor acá con tres ajustes distintos. Ves que cuando está en la parte central tengo activo la frecuencia y el Q, pero me voy al lateral derecho y ya se desactivan, se inhabilitan. Y luego el de la derecha igual. Este interruptor es el que nos permite seleccionar los tipos de filtros para el side chain. Los filtros disponibles que tenemos entonces, como puedes ver, es un high pass filter. Tenemos un tipo campana y por último un equal power filter. Luego tenemos debajo de la perilla de compensación el botón de auto. Este botón activo y desactivo es la función de ganancia de compensación automática del impresor. Cuando lo dejamos activo entonces el plugin automático va a ajustar la ganancia de salida. Y va a depender mucho entonces de este parámetro de shave para eso. Y luego tenemos este SC filter que es side chain filter con el cual activamos bien sea el side chain interno o el side chain externo. Luego tenemos acceso a los controles globales. Tenemos entonces para bypasear el accionar del plugin. Tenemos para usar niveles de entrada, niveles de salida, el control de mezcla para aplicar procesamiento paralelo. Y estos dos parámetros de entrada y salida podemos vincularlos para que haya compensación también en el momento que aumento uno se disminuye el otro. O si desvinculo puedo traerlo de forma independiente cada uno. Y luego tengo aquí para seleccionar entonces el comportamiento de la salida. Está apagado por default. Puedo activar un saturador o un limitador. Cuando selecciono el limit entonces activo el algoritmo limitador tipo BritWalt. Vemos que se puede utilizar para asegurarnos entonces que no se vaya a recortar ninguna señal por encima de los 0 decibeles fondo de escala. También este limit genera una saturación muy suave, perfecta para los sonidos graves. Muy útil por ejemplo en sonidos de cuerda si quieres darle carácter cuerpo. Y si seleccionamos SAP entonces vamos a aplicar un algoritmo de saturación. Este modo acentúa los transitorios lo cual es útil para agregar brillo a los sonidos percusivos, algún LUT por ejemplo a las voces. Y al igual que el limit también garantiza entonces que no se vaya ninguna señal por encima de los 0 decibeles fondo de escala y que no se genere recorte. Eso es básicamente los controles que tenemos acá. En la parte inferior tenemos para activar bien sea el sidechain interno o externo. Es decir, desde acá estaríamos escuchando el sidechain interno en el momento que yo me voy hacia la derecha. Estaría escuchando el sidechain externo y puedo activar el monitor para obviamente escuchar que estamos filtrando, que estamos afectando básicamente. Desde acá podemos abrir un panel inferior que viene incluido en el plugin Saturator también. Los controles internos se le llama esto. Y tenemos entonces el FAT que es el primero de ellos. Que lo tenemos acá a la izquierda porque el está desactivado. Podemos activarlo y en el momento que lo activas no solamente vas a obtener más latencia. De hecho aquí te dicen cuántos samples se va a retrasar el audio. Vamos a tener latencia. Pero este SAT nos va a dar entonces una potencia increíble. Esa es la panacea de los plugins de PSP. Este SAT cuando lo activamos reduce considerablemente el efecto de Aliasin. Lo que da como resultado saturación más agradable en el audio. Se recomienda entonces este modo para las pistas principales de las mezclas. O siempre que haya una fuerte saturación utilizando este algoritmo vamos a eliminar el Aliasin. Ok. Es decir, si vas a masterizar se recomienda utilizar el FAT activo todo el tiempo. Recuerda que esto va a consumir un poco más de recursos de CPU. Y va a agregarle latencia claramente a tu audio. Así que no es recomendable utilizarlo durante la grabación. Luego tenemos aquí un control que se llama Link. Con el cual controlamos el enlace de los canales izquierdo y derecho en el sidechain. Luego tenemos por aquí uno que se llama Auto STR. Que nos permite entonces establecer como la fuerza de la compensación que estamos aplicando. La compensación automática. Es decir, con esto puedes darle un poco más de ganancia al sonido. Y eso es básicamente entonces lo que tenemos a disposición para configurar en este hermoso plugin. Vamos a pasar entonces a probarlo sobre una mezcla que tengo como referencia. Y vamos a escuchar entonces en acción esta belleza. Lo tengo en el preset que viene por default. Si partimos de algunos presets para mezcla. Vamos a escuchar rápidamente esto. ¡Gracias! Es interesante este plugin. Si lo mezclamos entonces con el Saturator de la misma marca, de la misma empresa, vamos a escuchar entonces este par de bellezas en acción, vamos entonces a agregar un poco de carácter analógico, un poco más de color vintage y vamos a utilizar, vamos a preset rápidamente también, vamos a cargar aquí Mix 1 con Mix 1 y escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!